¿Estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial? Inquietante pregunta a la que responde Stroop Talbot, presidente de The Brookings Institution. En su opinión, hay un riesgo real de conflicto global debido a varios factores. En primer lugar, el descontento de la ciudadanía a nivel mundial con los sistemas actuales de gobierno, incluidas las democracias occidentales. En segundo lugar, el auge de los nacionalismos a escala global y en este sentido pone como ejemplo al modo de actuar de Rusia en Ucrania, que ha roto todas las reglas del juego. Por último, este experto menciona también el auge de los conflictos latentes en diversas regiones del mundo, como en Ucrania y también el auge de los conflictos en la región de China. En este sentido, el analista de Citigroup, José Luis Martínez Campuzano, afirma que la opinión de Talbot le ha creado una enorme inquietud y afirma que ha despertado en él miedos que no tenía. Se pregunta cuáles pueden ser las consecuencias de un conflicto global y en este sentido no hay una respuesta clara, pero parece evidente que podría provocar una violenta corrección en los mercados mundiales. En la actualidad de la jornada, el IBEX 35 cotiza con poco movimiento. Los inversores prefieren esperar acontecimientos y aguardar a los datos que se publicarán mañana en Estados Unidos. Estamos hablando del PIB del segundo trimestre, la primera estimación y también del comunicado de la Reserva Federal.